Hola, en el siguiente tutorial haremos uso de la herramienta Nearput. Para ello buscamos Nearput en nuestro navegador y le damos clic al primer enlace. En este caso yo ya he creado la cuenta, por ello le doy clic a Login. Ingreso con mi cuenta de Google. Y veremos en este caso las principales opciones que me dará Nearput. Puedo crear una elección desde cero, sin embargo yo ya he creado una presentación y vamos a ingresar a editarla. Las principales opciones con las que trabajaremos van a ser la de subir un archivo o crear una diapositiva desde cero. Para este caso, como yo ya tengo el contenido subido a partir de una presentación que trabajé anteriormente, le voy a dar clic a Agregar diapositiva. Y aquí tendré algunas opciones. Que básicamente me servirán para generar contenido. Pero yo quiero incorporar actividades. Voy a agregar una actividad del tipo cuestionario. Me aparecen los principales campos que debo completar y yo ya tengo en este caso preparado el material con el que quiero generar mi actividad. Tengo la pregunta y voy a ir completando los campos solamente copiando y pegando de lo que ya fue generado. Agrego una respuesta más y voy a seleccionar obviamente la respuesta correcta para que la herramienta reconozca como que esta es la opción indicada. Bien, me voy a guardar. Muy bien. Ahora, yo quisiera que esta actividad del tipo cuestionario no aparezca al final, sino que me aparezca, digamos, después de la presentación correspondiente al número 3. En este caso, simplemente la tengo que desplazar. Veo que todavía me falta una y la deje y la muevo hacia acá. Muy bien. A partir de ese momento ya la tengo ubicada y vamos a agregar una más. Nuevamente me voy a actividades y voy a poner completar espacios en blanco. Ahora, debo copiar mi texto. Y lo voy a pegar aquí. En el lado izquierdo voy a tener un panel que me va a indicar fuentes y colores que ya están predefinidos. Yo voy a seleccionar el de acá que me parece adecuado. Pongo siguiente. Y la herramienta me va a dar la indicación de que debo seleccionar las palabras que en este caso pasarán a ser los espacios en blanco. Por ejemplo, yo quiero seleccionar este de aquí. Luego, busco alguna otra palabra clave que yo considere que deba ser ubicada en este apartado. Nuevamente, tengo una más y vamos a buscar este de aquí. Y tenemos este de aquí. Muy bien. Pongo terminar. Y ha sido ubicada en la parte final. Nuevamente, yo deseo que esta actividad no esté precisamente al final, sino que puedo desplazarla. Pero, para la actividad me conviene que esté ubicada al final. Entonces, la muevo hacia ahí y queda. Ahora, yo deseo darle una revisión. Le doy clic a donde dice vista previa. Y nos vamos al principio para observar cómo es que va a correr. Bien. Vamos a ver. Empieza la primera presentación. La segunda. Y aquí debería aparecer el cuestionario. Muy bien. Tengo el cuestionario. Me dice cuál es la temperatura del sol. Vamos a marcar una respuesta equivocada en este caso. Ya marqué la respuesta. Y sigo revisando el contenido en este caso. Continúo. Y acá me sale nuevamente. Vamos a ver qué es lo que me va a indicar. Arrastro las palabras y pongo listo. Y me va a indicar que hice cero aciertos de cuatro respuestas correctas. En este caso no pude acertar ningún. Cerrar. A partir de ese momento yo ya generé la actividad. Ya la presenté como estudiante. Y en ese caso es lo que estaría viendo el estudiante. Y simplemente para finalizar presiono guardar y salir. Guardo con el nombre que yo deseo trabajar. Vamos a ponerle lección 1. El sistema solar acá en la descripción. Y vamos a seleccionar el nivel en el que yo quisiera colocarlo. Por ejemplo le vamos a poner para décimo grado y para la materia de ciencias por ejemplo. Listo. Guardar y salir. Esperamos a que termine de guardar. Y nuevamente si deseamos revisarla ponemos en vista previa. Y tendremos la posibilidad de revisar la información. Bien. Muchísimas gracias. 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 Gracias.